Continuamos, estás en Un Cuarto de Expresión Y puedes escucharlos a través de www.juventudenmovimiento.com.mx-radio No te los pierdas Así es, la mejor programación para chavos y la mejor música para chavos, por supuesto Y también los invitamos a que no le pierdan la pista a las convocatorias del INJUVE Porque están bastante interesantes y ustedes pueden concursar y ganar algún premio Les comentamos que más adelante les vamos a platicar acerca de la convocatoria de fotografía de los derechos humanos Que está muy interesante, así que para todos los chavos que les guste la fotografía Pueden inscribirse, conocer las bases, así que estén muy al pendientes Porque está bastante buena la convocatoria Y bueno, pues vamos a continuar con la sección de deportes A mí me gusta mucho la sección de deportes ¿A ti qué tal? ¿Te gusta o no te gusta? También muy interesante lo que Chucho nos presenta esta semana ¿Qué vamos a ver, Chuyo? Fíjense que nuestro compañero Chuchote se fue con las chicas del Roller Derby Querétaro Y se fue a entrevistarlas y además se puso ahí a jugar con ellas Y se echó un partidito Así que vamos a ver cómo le fue, ¿no? Vamos a ver qué tal le fue a nuestro compañero Vamos a verlo, no te muevas ¿Qué onda, chavos? De un cuarto de expresión Estamos en la sección deportiva Yo soy Chuchote, el Guaje Muñoz Y no, no estamos en la sección de Vialidando Porque si ustedes están viendo los patines Es porque nos venimos a cubrir el evento de Roller Derby ¿Habían escuchado de esto? Vamos a ver de qué se trata Bueno, chavos, ya estamos de vuelta Y miren a quién me encontré Representantes del Roller Derby Y pues por ahí me dijeron que tenían nombres O sea, el de pila y el nombre Roller Primero quiero que se presenten Obviamente con su nombre normal Y el nombre de Roller Mi nombre normal es Amanda Rico Y mi nombre Roller es Amy Hellraiser Y soy el número 8 El mío es Erika Zamorano Y mi nombre Roller es Eris Storm número 14 El mío es Michelle León Y mi número es Michikat Y soy el número 18 Bueno, chavos, y me las traje para acá Miren, ahora sí me encontré alguien de mi vuelo Para que les dé la información a mi altura Las traje para acá para que me expliquen Por favor, qué es el Roller Derby Porque a lo mejor mucha gente No está familiarizada con este tema A lo mejor muchos chavos ni siquiera lo conocen ¿Qué es el Roller Derby y cuáles son sus reglas? Bueno, el Roller Derby es un deporte De velocidad y de contacto Que surgió más o menos en la década de los 20 En Estados Unidos Pero perdió cierta popularidad Y volvió a renacer en el 2000 Con la Asociación de Roller Derby de Pista Plana Femenil Entonces, renace Pero esta vez viene con un reglamento más estricto Con ganas de ser ya considerados un deporte profesional Consiste en, bueno, es una pista oval En donde hay dos equipos con cinco jugadores cada uno Uno de los jugadores de un equipo es el corredor Y los otros cuatro son bloqueadores Entonces los dos corredores tienen que pasar a toda velocidad A través de los bloqueadores Y cada bloqueador que pasan del equipo contrario es un punto Al final, el equipo que gane más puntos Que tenga más puntos, gana Serían básicamente las reglas Bueno, obviamente es de contacto Es fuerte, pero está muy bien reglamentado Entonces está prohibido dar codazos Está prohibido pegar, hacer puñetazos Ningún tipo de patada Los bloqueos legales son como en el fútbol americano Como los checks con el hombro Con todo el cuerpo, con la cadera Bueno, está lleno de caídas Pero siempre, siempre manteniendo la seguridad De los jugadores Y para eso inclusive hay un equipamiento mínimo requerido Eri, ¿les puede explicar? Ya lo mencionaba Hay una equipación, hay que protegerse Y a ver, ¿tú nos puedes explicar Qué es lo que traes puesto, por favor? Claro que sí Bueno, vamos a empezar primero con los patines Este, lo que es muy importante para patinar Son las rodilleras Que sean, este, pues de preferencia gorditas Que sean profesionales porque las caídas son muy fuertes Entonces eso nos ayuda a evitar lesiones Este, coderas Muñequeras Casco Y protección bucal Básicamente es esa La protección que tenemos que llevar Y pues bueno, para todos esos chavos Que les interesó la onda del Roller Derby ¿Nos puedes dar así unas vías de comunicación con ustedes? A lo mejor Facebook, Twitter Toda la onda esa para poder hacer contacto con ustedes Sí, bueno, este, lo más importante es que no tienen que saber patinar Que muchas personas se preocupan por eso Entonces aunque no sepan patinar Ustedes saben, vienen, les enseñamos Nos pueden contactar vía email Nuestro correo electrónico es QuerétaroRollerDerby ArrobaHotmail.com En Facebook también pueden encontrar Tenemos las dos páginas de los equipos Que es este Facebook.com DiagonalRavensQRD Y el de Los hombres, el varonil Es Facebook.com DiagonalCrossRollerDerby Y también pueden encontrar Un perfil que es el de nuestra liga Querétaro Roller Derby Pueden buscarlo así en el buscador Este, y por cualquiera de esas vías Nos pueden contactar Nos mandan un mensaje Y este, les damos los informes Para que vengan y entrenen con nosotros Y sean parte de El Roller Derby en México Bueno chavos Esta es la onda del Roller Derby Un deporte, la verdad Súper chido Si a ustedes les gustó Vénganse, acérquense a la unidad deportiva del Tintero Aquí es donde entrena La verdad, muy recomendable Y a mí me encantó Súper chido Si quieren estar en contacto conmigo Síganme vía Twitter Arroba Soy Chuchote Pónganle ahí Y estaremos en contacto Y en línea directa Yo soy Chuchote El Guaje Muñoz Esto ha sido todo Por la sección deportiva Nos vemos la próxima vez Aquí en Un Cuarto de Expresión Estamos de regreso En Un Cuarto de Expresión Muchísimas gracias a Chucho Por el material de deportes Y a las chicas de Roller Derby Querétaro Nosotros queremos invitarte Al maratón que se llevará a cabo El próximo mes de octubre Aquí en Querétaro Inscríbete en la página Que aparece en pantalla Y anímate a participar Porque nuestro compañero Chuchote Se va a lanzar por los 10 kilómetros Así que hay que apoyarlo Así es Pueden inscribir también En su porra En el Facebook del programa Así que inscríbanos en su equipo Y apoyen a nuestro compañero Y por supuesto también A toda la gente Que va a correr En el Querétaro maratón Vamos a ir a una pausa Pero no sin antes Irnos a esta colaboración Que hizo Valeria Galván Y la entrevista Que les realizó A los ganadores Del Premio Estatal De la Juventud 2012 Un premio pues Bastante interesante Muy reconocido Una felicitación A todos los chavos Que participaron Así que vamos a checar Esa entrevista De Valeria Galván Y continuamos con más Aquí en Un Cuarto de Expresión Hola chavos De Un Cuarto de Expresión Hoy me encuentro Con Amy Una de las ganadoras Del Premio Estatal De la Juventud Le vamos a hacer Unas pequeñas preguntas Y bueno Amy ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Muy contenta De haber recibido Este reconocimiento ¿En qué categoría Fue en la que ganaste? En la de innovación Y emprendedurismo ¿Y cómo te sientes De haber ganado Este premio estatal Que es muy importante En el estado de Querétaro? Pues muy contenta La verdad es muy Muy bonito El reconocer Que Bueno El que se reconozca El esfuerzo Que hacen los Los chavos Que Que se reconozca Pues sobre todo La responsabilidad Que tienen El compromiso Pero sobre todo Que se reconozca La iniciativa Que tenemos Los jóvenes Para ser agentes Del cambio Para poder hacer Algo en la sociedad Y pues que esto Se pueda ver reflejado Y que mejor Que pueda ser reconocido Claro que sí Pues de parte De toda la Secretaría De la Juventud Te felicitamos ampliamente Y no sé Si quieras decir Algunas palabras Un agradecimiento Bueno Pues realmente Agradezco A las autoridades Que se organizan Este tipo De convocatorias Con ellas Nos podemos dar cuenta Que en Querétaro Hay muchos jóvenes Sabemos que más del 30% de la población En Querétaro Son jóvenes Y que hay muchos Que tienen el compromiso Nos dimos cuenta Que hay varios ámbitos Donde hay jóvenes Muy participativos No solamente En innovación Y emprendedurismo Sino en En varios En varios ámbitos En lo que es El medio ambiente En lo que es El bienestar social En lo que es Pues el compromiso Con los indígenas Entonces Es muy muy importante Hacer este tipo De reconocimientos Ahora me encuentro Aquí con Rebeca Otra ganadora Del premio estatal De la juventud 2012 ¿Cómo te sientes Rebeca? ¿En qué categoría Participaste? Cuéntanos Sí, bueno Yo participé En la categoría De expresiones artísticas Y arte popular Este Pues me siento Muy contenta Sobre todo Porque es un trabajo Que no involucra Solamente a mí Como diseñadora Involucra A un grupo artesanal De la Sierra Gorda Y más que nada Por ellas Es que me siento Muy contenta Porque el nombre De su comunidad Se dé a conocer aquí Y este Pues estoy muy contenta Muy feliz Qué padre ¿Algunas palabras Que quisieras Decir al público A los chavos Que están viendo Un cuarto de expresión? Pues que siempre Sigan sus sueños Yo siempre he sido Muy necia Con lo que creo Y con lo que creo Que es justo He estudiado muchísimo Siempre hay que prepararse Desde mi punto de vista Es muy importante Seguirse preparando Y siempre ver Como de qué manera Uno puede compartir Su conocimiento Y pues todo lo que sabes Con los demás Para ayudar al desarrollo De otras personas Me encuentro con Mariana Otra ganadora De premio estatal De la juventud Platícanos Mariana ¿En qué categoría Participaste? Hola, buenos días Yo participé En la categoría De compromiso social Fue un reto para mí He trabajado Muy duro Por llevar A los lugares Sobre todo A las zonas rurales A algún tipo de apoyo En este rubro ¿En qué consiste Tu proyecto? Mira A través de una asociación civil Que tengo el honor De dirigir Pues el objetivo Ha sido Llevar a las zonas rurales Apoyos Trabajar Porque tengan Una mejor calidad de vida Todo basado En mejorar Su salud Educación Alimentación Vivienda Y pues todo aquello Que sea un beneficio Para ellos Me encuentro con Adán Otro ganador Del premio estatal De la juventud 2012 Cuéntanos Adán ¿En qué categoría Participaste? En protección al ambiente Mi nombre es Jesús Adán González Díaz Presidente de la red De clubes México Estamos trabajando Arduamente En la reserva De la biosfera En Sierra Gorda Aquí en Querétaro Y en diversos estados De nuestro país Perfecto Más o menos ¿En qué consistió El proyecto? Primeramente Realizar una serie De muestra De toda la actividad Que hemos realizado A lo largo De estos ya casi 10 años De ecoclubes En la reserva En Querétaro Y de la actividad Que hemos también Venido realizando En los otros estados De la república Presentando Nuestras acciones Nuestras campañas Nuestros talleres De divulgación Y diversas actividades Que hemos venido realizando A lo largo de este tiempo Bueno chavos Pues este es el material Que les tengo De premio estatal De la juventud 2012 Espero que les haya gustado Mi nombre es Valeria Galván Y les mando un saludo No te vayas Regresamos de volada No te vayas No te vayas